En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 23-23. En aquel tiempo, dijo Jesús, ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia! Así también ustedes, por fuera, aparecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque edifican los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos y dicen, Si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos tenido parte con ellos en la sangre de los profetas. Con lo cual, atestiguan contra ustedes mismos, porque son hijos de los que mataron a los profetas. Terminen pues ustedes lo que comenzaron sus padres. Saludos fraternos para todos en este miércoles de la vigésimo primera semana del tiempo ordinario. Hoy celebramos a Santa Rosa de Lima, patrona de Latinoamérica. Nació en Lima en el año 1586. Vivió semirricluida en el jardín de su casa, entregada al amor de Dios por la rigurosa penitencia y la contemplación mística. Tomó el hábito de la Tercera Orden de Santo Domingo, ofreciendo sus oraciones y sacrificios por la salvación de los indígenas. Murió el 24 de agosto de 1617. Por su gran santidad y sus anhelos misioneros, fue declarada la patrona de América Latina. Que Santa Rosa ruegue por nosotros. Es una de las santas muy queridas, muy apreciadas en el continente. A quienes tienen el nombre de Rosa, pues abundantes bendiciones. Permítanme unas reflexiones en torno al Evangelio de este día. Los dos últimos hay. El día lunes decíamos que existían ocho hayes, ocho maldiciones. Las cuatro primeras se analizaron el día lunes. Las dos siguientes no las analizamos ayer, porque meditábamos el texto del martirio de San Juan Bautista. Y hoy iniciamos los últimos dos hay. Jesús critica la falta de coherencia entre la palabra y la práctica, entre la vida interior y la exterior. Unos puntos de reflexión. Primero, el séptimo hay está contra los que se parecen a los sepulcros blanqueados. Ustedes parecen justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. La imagen de sepulcros blanqueados habla por sí sola y no necesita mayor comentario. Jesús condena a los que tienen una apariencia ficticia de persona correcta, pero su interior es la negación total de aquello que quieren aparecer por fuera. El sexto hay es enfatizado en el séptimo. Recordemos las costumbres funerarias en los tiempos de Jesús. ¿Qué sucedía para tratar de comprender este séptimo hay? Para sepultar a un difunto, primero, se le envolvía en una sábana. Segundo, el cadáver era colocado en una tumba construida en una gruta o en una roca excavada. Tercero, un año después, se recogían los huesos en una canasta y eran finalmente sepultados en un campo o en otra gruta las conocidas casas de los huesos. Cuarto, estos lugares de sepultura eran pintados con carburo para poder reconocerlos fácilmente. Y quinto, la pintura era renovada cada año, especialmente después del tiempo de las lluvias. Lo que se buscaba con todo este proceso era, primero, ser muy respetuosos con el difunto y, segundo, evitar cualquier impureza por el contacto con cadáveres. Por eso, Jesús, de manera sarcástica, observa la preocupación exagerada con el difunto mientras en la vida terrenal se descuidan los deberes morales, el comportamiento con los vivos, que debe ser recto, puro, honrado, ético. Y así como en los sepulcros, la pintura solo esconde penosamente los huesos de los muertos, así la justicia de los fariseos es meramente exterior. Es duro, es fuerte el análisis de Jesús. Entonces, ¿qué se esperaría frente a esta invitación del Señor? Comprender que la verdadera pureza está en el corazón, pues de lo que está en el corazón hablan los labios, pues de lo que está en el corazón van a ser nuestras obras, nuestros comportamientos. Segunda reflexión. El octavo hay contra aquellos que edifican estatuas de los profetas, que cuidan los sepulcros de los grandes profetas, pero no imitan su vida. Los doctores y fariseos dicen, Si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, no habríamos matado, no habríamos derramado la sangre de los profetas. Y Jesús concluye, Personas que hablan así, confiesan que son hijos de los que mataron a los profetas, pues ellos dicen, nuestros padres hicieron esto. Y Jesús termina diciendo, Pues muy bien, terminen lo que comenzaron sus padres. Es decir, aquí está el más grande de los profetas. Aquí está el Hijo de Dios. Aquí está. Acaben conmigo. A estas alturas de los acontecimientos, ellos ya habían decidido matar a Jesús. Lo que en otras palabras está diciendo Jesús es, Lo que tienen pensado en sus mentes y en sus corazones, Realícenlo. Es decir, Acaben de hacer lo que sus padres comenzaron. Cuando veneramos la memoria de los mártires, pero no imitamos su conducta, ni obedecemos su mensaje, nos colocamos al nivel de sus asesinos. Por eso, en continuidad con el Hay séptimo, pasamos al mundo de las estatuas, de los grandes monumentos funerarios. En tiempos de Jesús, a la orilla de los caminos, en los lugares visibles de las ciudades, en medio de los campos, se encontraban muchos monumentos sepulclares de profetas y de grandes personajes de la historia de Israel. Jesús llama la atención sobre la memoria histórica que solemos hacer de los antepasados, el cual también puede estar lleno de hipocresía. Pues bien, esta memoria debe estar acompañada de un cambio de mentalidad que le ponga fin a la condena de muerte y de injusticia que se ha venido incubando en la historia. El análisis de la historia nos debe llevar a transformarla. Por tanto, el Señor nos pide ser coherentes, profundamente coherentes. Si defendemos la vida, no tenemos que apoyar a quienes aprueban el aborto, por poner el ejemplo. Si defendemos la familia, no debemos estar a favor de quienes quieren destruir la familia con ideologías. Porque esos son los absurdos que hoy tenemos. Defiendo a rajatabla la vida, pero voto por los que están a favor del aborto. Defiendo a la familia a gritos, pero confío en quienes quieren destruirla. la coherencia es fundamental. Que Dios nos ayude, nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Amén.